Gracias. Quiero seguir viéndote. Claro, yo voy a... Voy a estar en el School of the Arts si quieres verme. Bueno. Adiós. Adiós. Estoy feliz porque Aurora llegue esta noche. Lo que sí es que se me están acabando las excusas para estar yendo a la clínica a ver a Martín. Total, si él ni te miró. Bueno, pero tengo un plan. A ver qué te parece. ¿Cuál? Le pienso dar celos. ¿What? A ver, ¿con quién? Pues con su hermano César. Estoy aburrido de portarme bien. Tengo un negocio. Que si nos sale bien, nos puede dejar mucho dinero. Suena interesante. Pero bueno, habla de qué se te ha quedado. Secuestro exprés de niñas ricas. Yo ya tengo a mis tres candidatas. Yo ya tengo a mis tres candidatas. Tú Te quería pedir una disculpa por cómo te traté la última vez Es que, bueno, verte me haces Me haces recordar la mala persona que fui con tu mamá Cuando la traicioné La lastimé mucho, ¿sabes? Yo era pobre y quería salir de la pobreza Por eso a mi novio Lorenzo se le ocurrió un plan Enamorarla Enamorar a tu madre ¿Por qué esa maldad? Bueno, porque a veces la pobreza te hace cometer errores Y él solamente quería su fortuna Pero el día que fue, el día de su cumpleaños Él se sintió mal, se ofendió, ¿no? Lo fingió Él ya lo sabía, lo sabía todo Porque yo lo mandé ¿Hace cuánto que no bailábamos? ¿Estás feliz? Sí También porque me acabo de dar cuenta Que Aurora siente algo por mi papá Ella me quiere Solo que no se ha dado cuenta Por eso te pido perdón a ti Porque tu madre ya no me puede escuchar Te hice caso Fui a verla Y le mentí Le dije que todo había sido planeado Y que me sentía terriblemente culpable por ello Por supuesto, Lorenzo quedó como una basura Pero no me arrepiento Eso es maravilloso, Natalia Es maravilloso Es más, esto merece un brindis Y no solamente eso, ¿eh? Esto será Nuestro nuevo juramento de silencio Toma Toma Salud Cada Aurora trae una nueva esperanza Sucesión de amaneceres De nueva vida Promesa de movimiento De cambio Futuro que se vuelve presente Mis padres van a pagar mi muerte Natalia va a pagar su traición Vanessa va a pagar su cobardía Lorenzo va a suplicar de rodillas La fuerza del amor es poderosa La fuerza de la venganza lo es más Prepárense todos los que me hicieron daño Los que me desequilibraron mental y físicamente Pasaron 20 años Aurora renació ¡Gracias! 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 ¡Gracias!